Y volvimos del corte y aquí estamos en Argentina por Argentinos. Vamos a seguir disfrutando de la fe, del amor, del cariño y el acompañamiento que tiene el pueblo argentino. En las creencias. Señora, señor, estamos aquí. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña? Nos vamos a Luján. Hola, mi nombre es María Teresa Garabano, soy guía de la Basílica de Luján. Tiene justamente la imagen auténtica de Nuestra Señora de Luján del milagro de la carreta de 1630. Es centro mariano de convocatoria de turistas, de peregrinos, de visitantes. Es el centro mariano más importante de la Argentina y también de América. Durante todo el año, la Basílica recibe más de 5 millones de visitantes. La Basílica de Luján está fabricada en ladrillos, en hierro forjado, sobre todo las estructuras de las flechas o agujas. Y está revertida en piedra sillar que venía de Colón Entre Ríos. La construcción duró 45 años. El comienzo fue en el año 1890 y terminó en 1935 con la inauguración del monumento al Padre Salver. Vemos nosotros la fachada de la Basílica. Es imponente, es majestuosa. Tiene una altura total de 106 metros, un ancho de 68 metros y medio a nivel de los cruceros y un largo total de 104 metros. Puede albergar 4.500 personas. Se destacan los tres grandes portales con sus pináculos, archivoltas, tímpanas de bronce y piñones triangulares. Sobre el piñón triangular central encontramos un gran rosetón de 6 metros de diámetro con la imagen de la Virgen de Luján en el centro, que recomiendo mirarlo desde las gradas del presbiterio. A ambos lados de este gran rosetón francés se encuentran 17 estatuas que representan a los apóstoles y discípulos de Jesús. Más arriba vemos que se destacan las torres. En cada uno de los extremos aparecen esos seres demoníacos llamados grifones, que son esculturas quimeras de estilo que simbolizan la maldad en la tierra y que están siempre fuera de la iglesia. Luego podemos observar los dos campanarios, las torres campanarios y los relojes y terminan estas torres con dos flechas o agujas que rematan en dos cruces. La cruz de la izquierda tiene la imagen de la Virgen de Luján y la de la derecha el monograma de María. En el año 2000 la cruz que tenía la imagen de la Virgen de Luján cayó desde 100 metros sobre la escalinata lateral de la basílica. A la semana se retiró la compañera y durante cinco años la basílica estuvo sin cruces. Las cruces que están ahora son réplicas en acero y fueron fabricadas en astilleros Río Santiago. Cuando ingresamos a la basílica lo primero que vemos es la imagen auténtica de Nuestra Señora de Luján de 1630 que recibe a todos sus hijos con su amor maternal. Lo que deslumbra del interior es la elevación de la nave central que tiene 30 metros de alto y que nos conduce directamente al altar mayor donde se celebran las misas. Allí hay un altar de bronce y de mármol de Carrara. La imagen de la Virgen está en un hermoso templete dorado de estilo gótico y está rodeada de los cuatro evangelistas y por debajo hay una galería de santos que son los apóstoles de Jesús. También se destacan los tronos episcopales y los púlpitos. También están los distintivos de basílica que son la sombrilla y la campanilla puesto que basílica es un título que se le da al Vaticano y la basílica lo tiene desde el año 1930. Por las naves laterales que están con caspillas llegamos a los cruceros el de la derecha de la medalla milagrosa y el de la izquierda del sagrado corazón. Estas naves laterales también nos conducen al camarín de la Virgen. A través del programa Argentina por Argentinos los invito a visitar la basílica para descubrir los distintos rincones que verdaderamente son bellísimos y que hacen a que este monumento arquitectónico sea hoy monumento histórico nacional. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Graciela Marechal, formoseña, artista plástica y me dieron el encargo de pintar la cúpula del Santuario del Divino Niño. Allí pinté 24 ángeles y nos basamos en el Evangelio según San Juan con los elementos de la pasión y de la resurrección. Primero pinté los seis santos, que son de tamaño natural, al óleo, que están dispuestos y empotrados en la pared. Eso me llevó prácticamente un año. Y lo otro sí tuve que hacerlo en un tiempo más acotado, en aproximadamente cuatro meses, pintar la cúpula que tiene alrededor de 90 metros cuadrados. Viajemos en esta oportunidad al noreste de la Argentina. En la provincia de Misiones figura San Ignacio Mení, la última y mejor conservada de las 30 poblaciones de los jesuitas que ocuparon la franja del centro de la provincia entre los aborígenes guaraníes durante los siglos XVII y XVIII. En las ruinas de San Ignacio se puede apreciar todavía la más grande reducción de unos 100 metros cuadrados, cubierta de hierba, flanqueada en sus costados por unos 30 bloques de paralelos edificios de piedra. Estos grupos, a su vez, representan unas 10 pequeñas viviendas de una sola habitación, donde vivían familias guaraníes. Los techos han desaparecido, pero los muros de casi un metro de espesor se encuentran todavía intactos. Y también se pueden ver los restos de una arcada ininterrumpida a lo largo del frente de cada bloque. Y uno se pregunta, cuando aprecia esta arquitectura, cómo harían en esos tiempos para realizar semejantes obras. Pero volvamos a las ruinas. Al sur de la plaza se ubican los edificios administrativos con trabajos de mampostería que alcanzan hasta 9 metros de altura. Pero, si hacemos un poco de historia, no podemos olvidar que con la expulsión de los jesuitas decretada por el rey de España en el año 1767, en todos sus territorios comenzó la decadencia de esta reducción jesuítica. En 1943, la División de Monumentos Históricos del Directorio de Arquitectos Argentinos tomó el asunto en sus manos y comenzó su restauración. En la actualidad, más de 250.000 visitantes recorren las ruinas de San Ignacio como destino turístico. Destino imperdible para aquellos visitantes de la provincia de Misiones. El destino que visitaremos en esta oportunidad se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Juan, en la localidad de Vallecito, en la cima de uno de los cerros del Cordón de Pie de Pato. Es la Gruta de la Difunta Correa. Allí, los promesantes dejan sus ofrendas en agradecimiento a los milagros de la Deolinda. A la gruta se accede a través de dos escalinatas que facilitan el ascenso al cerro, el cual se fue poblando de miles de casitas colocadas por los fieles a lo largo del tiempo. Al ascender, se puede palpar el agreste desierto donde se produjo el milagro. El santuario cuenta con varias capillas, donde los promesantes dejan sus ofrendas y pedidos. Se pueden observar, por ejemplo, botellas de agua, cabellos, vestidos de novia, hasta autos que son dejados allí como pago por los pedidos que la difuntita concede. Durante Semana Santa, los fieles y las ofrendas se multiplican, y el santuario se llena de colorido y devoción. La Difunta Correa. Una profunda e impactante historia de amor y fidelidad. Hoy, el fenómeno social-religioso extra-iglesia más importante de América Latina. Y como siempre, nos tenemos que despedir hoy un programa especial de corazón. Espero que lo haya disfrutado, espero que le haya gustado. Espero que este programa lo haya visto en compañía de toda su familia, desde el más chiquito.